de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico de este espacio, tiene la información, Gaby, muy buenas tardes. Hola, Gaby, muy buenas tardes, te saludo cordialmente a ti y al auditorio, y mira, comentarte que pues este día estuvo movido para los candidatos que contiene por la gubernatura en el Estado de México, comentarte que el candidato del PRD, Juan Cepeda, hizo un recorrido por el municipio de Los Reyes La Paz, en donde, bueno, pues ahí les expuso una de sus propuestas, como lo es llevar el el metro, el metrobús de Los Reyes La Paz hacia Chalco, una propuesta que fue muy bien recibida por los habitantes de ese municipio, y bueno, de ahí comentarte también de la candidata del PAN, Juan Cepina Vázquez Mota, ella estuvo de nueva cuenta con industriales en la zona de Cuautitlán, Nizcali, y bueno, ahí también hizo ya sus propuestas, si es que ella llega a hacer la la elegida para la gubernatura del Estado de México, que va a apoyar a las empresas y sobre todo para que se brinden mejores empleos a los mexiquenses, y bueno, por su parte, la morenista Delfina Gómez estuvo en los municipios de Temazcaltepec, y en Condeloro, bueno, en este sentido, comentarte, Eduardo, que el día de ayer, pues, estuvo en los municipios de Coacalco, y bueno, contó con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, cosa que hoy no sucedió, entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que hoy la hubo poco a poco afluencia de gente en sus eventos. ¿Qué ha habido eventos en los que nada más están los que acomodan las sillas, no? Que cuando va sola a Delfina, no, no tiene aforo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Gaby? Tú que andas en en cada una de las presentaciones de los candidatos en sus mítines, ¿qué has observado que está sucediendo con Delfina? Mire, Eduardo, es algo muy curioso porque la gente va por querer ver a Andrés Manuel López Obrador, claro, cuando él hace presencia en la campaña con Delfina, porque en sí, pues, dicen no conocerla, y bueno, lo poco que han escuchado sobre su municipio cuando ella gobernó, es que no dio buenos resultados, y más que se ha dado últimamente en las redes sociales, lo que ha pasado con sus policías del municipio de Texcoco, la agresión que sufrió una familia, y sobre todo un menor de edad, que recibió golpes por parte de la policía municipal de Texcoco. Y aparte de que la acusan, ¿no? De que ella era la que recibía los dos millones y medio de pesos de Javier Duarte, que estuvo recibiendo mensualmente, más de treinta millones de pesos anuales, es lo que dicen que dieron, pero por la otra parte, Andrés Manuel López Obrador dice que él nunca recibió ni un solo cinco, y la gente allegada a Javier Duarte dice que inclusive tienen videos. Esto es una situación crítica para Delfina, ¿no? Así es, así es, Eduardo, pues aunado a lo que te acababa de comentar, pues sí, se le está poniendo la situación difícil a Delfina, que está cayendo en credibilidad, sobre todo, pues por todo lo que ha acontecido. Sí, porque si ella recibió el dinero y no lo recibió López Obrador, ¿dónde quedó, dirían los defensores de López Obrador, ¿no? Exactamente, exactamente, Eduardo, pero pues ya ves, ahora sí que se curan de salud en que son tantos y no pasa nada, cuando pues ahí están las evidencias, ¿no? De que sí ha habido nexos con Javier Duarte, y bueno, cosa que ya se está deslinando Andrés Manuel López Obrador, bueno, también la tienen un poco complicada, ¿no? Porque se les está cayendo la credibilidad que podían haber tenido tan solo en el Estado de México, Eduardo. Oye, y los candidatos independientes, ya uno, Isidro, ya quedó fuera de la contienda, ¿no? Isidro Pastor. Hay que recordar, pues, que él hizo este, su huelga ahí en el, en el, a las afueras de las instalaciones del YEM, pues, espera que esto sea revocado, y pues hay que esperar el término de que él impugnó, y bueno, él dice que, pues, fue cuestión de política, ¿no? Cosas de sus adversarios que no lo querían en la contienda, pero pues, eh, si se siguieron las normas, según lo establecido por el YEM, y bueno, en ese aspecto, pues, también, eh, la candidata independiente, Teresa Cácer, pues, está muy, muy atenta ya a su, a lo que es a su campaña, y pues, está, ahora sí que dando, dándole con todo, ¿no? A todos los, los, los candidatos, y bueno, pues, también hay que, hay que ver cómo, cómo reacciona la gente, porque pues, de igual manera, dicen no conocerla, por lo menos, Isidro Pastor tenía carrera en lo que, en el paso por el Estado de México, cuando fue secretario de movilidad, y bueno, ahora, pues, esta mujer, Teresa Cáceres, pues, no, no tiene mucha, mucha figura, ni mucha presencia, y mucho menos gente que escale con ella, Eduardo. Claro. Oye, en el caso de Josefina Vázquez Mota, eh, estaba escuchando el día de hoy, que está haciendo una propuesta de generar diez mil empleos mensuales, ahí en el Estado de México, y dice que ya tiene la fórmula. ¿Ha dicho de qué manera lo va a hacer, o simplemente dice que va a crear los empleos? Pues, Teresa, nada más a, este, lo que acabas de comentar, ha dicho que creará esos empleos, y qué bueno que espera contar, pues, con todo el sector empresarial, por eso, estas visitas que ha hecho al, al municipio de Cotitlán, Escalí, sobre todo a la zona industrial, Eduardo, pues, esperemos. Está, está amarrando cabos con los generadores de empleos, que es la iniciativa privada, ¿no? Así es, así es, Eduardo, pues, está bien, este, ahora sí que bien sumergida en este tema de lo que serán los empleos, en caso de que ya gane, pues, habrá, habrá que ver si es cierto que cumple con esas expectativas, y sobre todo lo que está, pues, prometiendo, Eduardo. Bueno, pues, vamos a estar al pendiente, Gaby, le damos seguimiento y te buscamos el día de mañana, ¿te parece? Sí, Eduardo, para mí es un placer. Un saludo a los cumpleaños, ¿eh? Un abrazo, cuídate. Gracias, Eduardo. Gabriela Hernández, desde el Estado de México, con las campañas políticas, pues, no se pueden obviar, ¿no? Pero vámonos de el Estado de México al sur de la República Mexicana, al Estado de Oaxaca. Ahí en el Estado de Oaxaca está nuestra.